Y esta familia completa se volcó al circular a alta velocidad sobre el anillo periférico. No entendemos la lección. Una familia de cinco integrantes que viajaba en esta camioneta amarilla sufrieron una volcadura cuando circulaban por el periférico ecológico y querían ingresar a la lateral de esta vía a la altura de Ciudad Judicial. Los tripulantes, dos menores de edad, un bebé y los tutores, descendieron de la unidad sin ayuda alguna. Por el temor de ser infraccionados, decidieron enderezar la unidad entre ellos y no solicitar asistencia médica a pesar que el niño más grande, de unos 12 años de edad, se quejaba de un dolor en el vientre y mostraba problemas a la hora de caminar. Incluso el padre de familia levantó la fascia delantera que había sido expulsada y la echó dentro del vehículo involucrado. Una patrulla de la policía estatal arribó a la zona para atender el reporte, pero cuando llegó se topó con la sorpresa que la unidad estaba en sus cuatro llantas y la familia en la banqueta como si nada hubiera pasado. Al final, el elemento policíaco entrevistó al tutor y llamaron a una grúa para llevarse la camioneta. En las imágenes Alejandro Sánchez, Cristóbal Ovato. Elemas.